La Asociación de Juntas Comunales convocó a elecciones de dignatarios de Juntas de Acción Comunal en el Socorro para el domingo 24 de abril de 2016, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero este domingo vence el plazo para elegir el Tribunal de Garantías para dichas elecciones. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bicentenario Quinta Etapa hizo una invitación a su comunidad a esta actividad. Hacerle una cordial invitación a todos los habitantes del Barrio Bicentenario Quinta Etapa para el próximo 3 de abril, que vamos a elegir el Tribunal de Garantías para posteriormente nombrar la Junta de Acción Comunal el 24 de abril del 2016. Entonces hacemos esa cordial invitación. Igualmente hacemos la cordial invitación a todos los habitantes a partir de 14 años para que se inscriban en el libro de la Junta para la próxima elección de Junta. El dirigente aprovechó la oportunidad y se refirió al proceso como avanza y ratificó que no aspira a que lo reelijan. No, no, realmente no. No aspiro a estar dentro de la Junta porque hay que darle oportunidad a otras personas que de pronto más jóvenes o, no sé, darle oportunidad a otras personas que se vayan acoplando al sistema porque uno pues no va a estar todo el tiempo. En el balance hecho habló sobre lo que se hizo y se dejó de hacer al frente la Junta de Acción Comunal de este sector. Bueno, dentro del balance y lo que la administración me ayudó, la administración municipal igualmente también por parte del departamento tuvimos apoyo. Se hicieron varias obras, pavimento especialmente de calle, el pavimento del polideportivo y otras obras que realmente eran prioritarias para el barrio. Y pues claro, quedó pendiente o queda pendiente el finiquitar el resto de pavimento y también igualmente cerramiento del polideportivo y igualmente lo del salón comunal.